Este es un día caliente y vamos a ir al Kuflach, urbio en Styrío en el sur de Austria. Un poco rápido controlamos lo que nos interesa en la Ciercavajo, pero todavía no veo igual a los individuos. Kuflach aspeta el urbano último urbano con un centro urbano y un gran predio. En este centro, nos encontramos grandes fuentes y hotel con un buen parque. Y es un gran predio para transitar el tratamiento entre el hotel y el baño. En este centro, este es el ciudadano Piba. Aquí es el castillo. Pero Piba es un gran predio para ser un gran predio, que es un gran predio en los granos. Un gran predio en el austro-hungario. Un gran predio para ir a un parque de kilómetros de la ciudadana Piba. Este es esta única punta de pregio, ornamita de la fama artista Hundertwasser. Una vez en mi vida católica, apuntó estos simbólogos de religiosos altos. La próxima es la Fontana original. Eso no realicó al otro artista, Ernst Fuchs, lo que llamó la pregio en tal que vimos. Se ve que es un estilo simbólico. Ahora caminamos unos kilómetros y volvimos al otro artista Fuchsberg. Así es el castillo de Grysenec, pero este aspecto es muy visible. El castillo de Grysenec. Aquí vimos las ruinas de otro castillo en la urba, Oberfeutzberg. Necesitamos que la construcción? Y así es una buena vista de la urba. El castillo de Grysenec. El castillo de Grysenec. El castillo de Grysenec. Y en Hazarda aviadilo sur la parqueio de Hachet Centro. En la apuda villaggio Grysenec esta spía ruino de castello. pero ya está cerrado. Es un buen excursor. Nos biciclamos solo 10 kilómetros y nos quedamos en muchos lugares. Me sorprendí que la región está tan rica de interesados cuando me decidí ir al cofla en algunas horas. ¿Vale? ¿Vale?